Con un poquito de cariño que me brindes, sabrás lo mucho que a ti te quiero yo Sabrás que late mi corazón con fuerza, sabrás que mueres y le falta tu amor Tu fuiste al rayo de luz que ha iluminado, con tus ojitos mi enfermo corazón Ahora te pido que me des un besito, y así en tus brazos brindarte mi pasión Déjate, déjate, así querer mi vida, déjate, déjate, que yo me acerque a ti Y verás como hago que tú me quieras, al darte todo el cariño que hay en mi Como un imán que ha esperado aquí en mi pecho, y no hay derecho que te portes tú así Que no estás viendo que me estoy consumiendo, porque no vienes para vivir feliz Déjate, déjate, así querer mi vida, déjate, déjate, que yo me acerque a ti Y verás como hago que tú me quieras, al darte todo el cariño que hay en mi Como un imán que ha esperado aquí en mi pecho, y no hay derecho que te portes tú así Que no estás viendo que me estoy consumiendo, porque no vienes para vivir feliz Déjate, déjate, así querer mi vida, déjate, déjate, que yo me acerque a ti Y verás como hago que tú me quieras, al darte todo el cariño que hay en mi Y verás como hago que tú me quieras, al darte todo el cariño que hay en mi